una vez más con la fecha de prioridad cuando usted sometió la petición. Están trabajando con todas las personas que son esposos de residentes y que tienen fecha de prioridad 1 de enero del 2018 hacia atrás. ¿Cuándo van a concluir? En cualquier momento con esas personas, 2017, 2018. Si ellos avanzaron ahora del 2017 al 2018 es porque le dieron duro en este mes a los del 2017 y ahorita salen de esos atrasos, 2018, 2019, 2020, 2021 y así hasta llegar a estar a la par con el tiempo. Así que, señores, esposos de residentes, no tenemos nueva ley. Lo que tenemos son atrasos momentáneos. Seguimos entonces, señor director, con el boletín de visas. F2B, 22 de septiembre de 2015 para cita consular. Personas que tienen esa fecha de prioridad hacia atrás, pues ya tienen cita consular que son de esa categoría y para México, 1 de agosto del 2001. F3, 8 de enero del 2009, República Dominicana, para México, 15 de enero del 98. F4, 22 de abril de 2007, República Dominicana, para México, 1 de agosto del año 2000. Gracias, Meyo. ¿Cuáles son los F1, señores? Los hijos solteros de ciudadanos estadounidenses. Mi papá es ciudadano, yo estoy soltero, pues yo soy categoría F1 o F11. ¿Correcto? ¿Tiempo de espera de esta categoría? Aproximadamente, bueno, estaríamos hablando de 7 a 10 años, con los atrasos. De 7 años a 10 años. 7 años para usted ya estar esperando cita consular y el tiempo de atraso prácticamente son 3 años de esta categoría, después de completar 6 pasos. ¿Correcto? F2A son las peticiones de esposos de residentes. Me convertí en ciudadano, ya yo voy a cambiar de categoría de F2A, voy a cambiar a IR1, petición de ciudadano estadounidense, esposo. ¿Correcto? En este momento, esta categoría F2A, hay personas que tienen 5 años, señores, 6 años. Por ejemplo, están trabajando en 2017, estamos en el 2023. En este momento, esa categoría está entre 6 y 7 años, pero no es cierto que se atrasó 7 años. Las personas que van a someter peticiones ahora, no es cierto que van a tener que esperar 7 años, porque ellos cada día van avanzando más. El tiempo de espera de esta categoría es aproximadamente de 2 a 4 años. Por ahí anda la cosa, aunque en este momento hay personas que tengan 6 años. Recuerden también que no solo inmigración se atrasa, no solo NBC se atrasa, no solo la embajada se atrasa, usted mismo atrasa sus casos. Por ejemplo, si usted somete una petición e inmigración le pide evidencias adicionales y esto dura 5 meses para enviar esas evidencias, 3 meses, vuelven y le piden evidencias. Si usted está atrasando su caso por un año, le llegó la carta de los 6 pasos, usted tiene un año para hacer ese proceso de los pagos del NBC y usted dura 9 meses para usted enviar eso. A los 9 meses usted envió documentos, se los rechazaron, ahí se perdió un año. Enviamos documentos una vez más, me los rechazan otra vez. Usted está atrasando su caso, una petición de 2 a 4 años, usted la está atrasando 2 años más. Y es por eso que hay muchos casos que tienen 6, 7 y hasta 8 años de esposos de residentes. Así que, por eso siempre hablamos de poner sus casos en manos expertas, en manos profesionales, para que las cosas le salgan bien. Entonces, señores, F2B, 6, 9 años más o menos. F3, estaríamos hablando de 12 a 14 años y medio. F4, estaríamos hablando de 14 a 17 años. Ese es el tiempo aproximado, right now, en este momento, mañana, eso va a variar. Mañana eso puede variar. Va a depender mucho con la agilidad que trabaja el consulado, si cambian algunas leyes, etcétera, si usted agiliza su proceso. Y hay un proceso expediente para yo someterme en petición y me la aprueben de una vez, la respuesta es no. Inmigración no tiene procesos VIP en este momento para la I-130. Para otros casos, sí. Peticiones de trabajo, etcétera. Boletín de visa, tabla B, señor director, nos habla. Tiempo que nos queda para hacer 6 pasos. ¿Qué son los 6 pasos? Lo que los dominicanos le conocemos como el preaviso, donde usted hace los pagos, 120 de la FIDAIDI, 325 derecho a entrevista, derecho a visa, sube evidencias civiles y financieras. Y luego de ahí, entonces, hacer la filita para nuestra cita consular. F1, trabajando con 1 de septiembre de 2017. Esas personas hacia atrás ya pueden hacer sus 6 pasos para República Dominicana. Para México, 1 de abril del 2005. F2B, 1 de enero del 2017. Hacia atrás, México, 1 de agosto del 2004. F3, 1 de marzo de 2010. República Dominicana, México, 15 de junio de 2001. Y F4, 1 de marzo de 2008. México, 1 de abril del 2001. Esta es la tabla B que nos habla del tiempo que nos queda para hacer los 6 pasos, para tener acceso y realizar los 6 pasos. Y la tabla A nos habla del tiempo que nos queda para recibir una posible cita consular. Señores, pausamos. Estamos de vuelta con todo el contenido del mejor programa de migración que se hace en Santiago, República Dominicana. Migración al día con su amigo Gregory López.